Señor, cuán duro puede ser nuestro corazón y cuán obstinado. Tu palabra el día de hoy nos interpela el corazón. El corazón del hombre puede ser tan egoísta hasta el punto de condenar a una persona inocente cuando las cosas no salen como nosotros queremos que salgan. Señor, necesitamos de ti, del poder de tu amor y de tu misericordia. Y hoy nos miras como miraste a esa mujer adúltera. Y con tu mirada, Señor, traspasas nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, al recibirte hoy en la Eucaristía, ya sea sacramentalmente o espiritualmente, a permitir que tu mirada y que tu palabra traspase, Señor, y rompa la sordera de nuestro interior. Señor, ilumine las oscuridades de nuestro corazón y nos lleve a una verdadera y permanente conversión. Ayúdanos, Señor, a siempre ver lo mejor del otro. Ayúdanos, Señor, a siempre buscar el bien. Ayúdanos, Señor, a siempre poner al otro primero que nosotros. Ayúdanos, Señor, a no pecar más. Te pedimos esta gracia, Jesús, al recibirte hoy en la Eucaristía y al prepararnos para vivir la Semana Santa. Ayúdanos, Señor, a siempre ver el bien. Ayúdanos, Señor, a siempre ver el bien. Gracias.